No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que lleno tu vacío, tu momento, tu ansiedad, no podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás. Y sin llanto ni pena hoy te alejas, sin piedad volveré alguna vez a querer y a no perder. La verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar. Volveré, volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más y algún día llorarás. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás. Desafiaste al destino y hay un precio que pagar. Volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más y algún día llorarás. ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la Solo fue una aventura más Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Oye mi vida, tú vas a llorar Y algún día llorarás Tú vas a llorar Porque nunca me podrás olvidar En tus noches, en tus noches largas Pensarás en mi amor, óyeme Tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás Tú has de llorar, mi amor